En el uso de la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, más allá que estamos asistiendo a la liquidación del federalismo argentino, tal como establece la Constitución Nacional, que defiende las autonomías de las jurisdicciones provinciales por encima de cualquier favoritismo circunstancial, más allá que ya dijimos que esta es una sesión que desde su convocatoria hasta el hecho de que estemos sesionando después de las 24 horas del día de ayer, la hace ilegal, más allá de que es inconstitucional el proyecto que estamos trabajando o que están queriendo tratar. La verdad que ya a esto se refirieron muchos de los diputados de mi interbloque, pero yo quiero hacer una referencia política, política, porque netamente lo que hoy está pagando la Ciudad de Buenos Aires es una consecuencia política. La consecuencia política que empieza con un gobierno en el año 2007, que continúa hasta hoy con una idea, con un proceso de crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires. Escuchaba a diputados de la Ciudad de Buenos Aires decir, hablar sobre el norte y el sur. Los invitaría a que caminen el sur, donde ahora está la jefatura de gobierno, donde ahora están los asientos de vivienda que se construyeron, donde está la Villa Olímpica, donde está la Ciudad del Rock, donde cada una de las avenidas están con boulevard y luz LED como en ningún lugar en el país. Ese sur que tiene hospitales nuevos después de muchos años en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, a una ciudad que, como decía un diputado que me antecedía, que cuando se hizo cargo este gobierno no tenía calefacción ni gas. La mejor ley que habían sacado es la emergencia edilicia en las escuelas contra un gobierno que por primera vez en todo el país aumentó la matrícula de la educación dada por el Estado y no la privada. Una educación que arranca a los 3 años, pero que ha hecho por primera vez en la Argentina los centros de primera infancia, que es a partir de los 45. Un gobierno que decía que venía a privatizar la educación, sin embargo puso el inglés y la computadora. A un gobierno que decía que venía a gobernar para los ricos, pero sin embargo hizo la Cisenda y hizo el Metrobús para que viaje la gente en transporte público. Y redescubrió y crecieron los espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Una ciudad donde se le puede preguntar a quienes vienen a visitar y a quienes habitan si es mejor esta política de seguridad o la que mantuvieron ustedes durante los 12 años que tuvieron la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ante el crecimiento y ante las encuestas de un posible candidato a presidente que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, había que atacarlo. No hay razones, ni jurídicas, ni económicas. Hay una sola razón que es política, que es a todo aquel que piense, que crezca, sin pensar como ustedes, hay que atacarlo, hay que desfinanciarlo, hay que perjudicarlo. Sin importar que detrás de esto haya millones de porteños y de argentinos que viven, trabajan, estudian o hacen sus estudios o atienden su salud en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más, estamos asistiendo a la política del diseño del discurso único. A los que pensamos que por haber disciplinado, por haber administrado, por haber crecido, hay que castigarlos. Esta ciudad no tenía lo que hoy tiene. Hay un sistema de construcción y de trabajo que hace de la buena administración y ha sido 13 años, y eso es lo que muestra que una política de Estado es continua los resultados que tienen. Por eso algunos se asombran de la Ciudad de Buenos Aires. Es un espejo para mirar cómo se administra, cómo se han pasado del 8 al 38% los recursos de la infraestructura. Se puede, Presidente, se puede construir de otra manera, se puede ser amplio, se puede tener democracia, se puede discutir en la legislatura. Ahora, mire, Presidente, yo no creo que esto sea casual. No es casual que lo denuncien penalmente, no es casual los ataques. Y la verdad que el gobierno de la ciudad merecía mucho más respeto porque había dado muestras sobradas de solidaridad y fortaleciendo la gobernaridad en las peores épocas de la pandemia. Y la verdad que en los peores momentos ha sido muy generoso la ciudad y su jefe de gobierno, con este gobierno y con este presidente. Pero se devuelva de la peor manera. De la necedad y la ingratitud. Y a veces eso suele ir de la mano y se asocian para hacer trampa. Hoy, Presidente, estamos asistiendo, como ya dijeron, a un robo a la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente. Ojalá que sepan recapacitar. Y le digo a los diputados tan preocupados del oficialismo cordobés, espero que en estos días nos veamos a partir de qué se preocuparon tanto por la Ciudad de Buenos Aires. No vaya a ser cosa que de aquellos que adolecen los hace preocupar por otro distrito. Ya veremos, como dijo mi compañero Álvaro González, en poco tiempo en los boletines oficiales, cuál fue la prenda de unidad que los hizo preocupar tanto por esta ciudad. Así que, señor Presidente, sin más que decir, lamento muchísimo la sesión de hoy, cómo se construyó, cómo se hizo, cómo se hidratenó, y la última payasada de presentar un proyecto que nadie conoce. Muchas gracias. Gracias, diputado Arritondo.